Se va a presentar el lunes el plan Menstruar. Está destinado a gobiernos provinciales y locales con el objetivo de reducir el factor de desigualdad que implica la menstruación. Siempre se habló de la menstruación como un tema natural, pero hoy se dijo que es un tema político. ¿Por qué? Sí, bueno, es un tema político primero porque sigue siendo una desigualdad y sigue siendo también algo de injusticia, ¿no? Que muchos pibes, que muchas pibas dejen de ir a la escuela porque no pueden costear un paquete o dos paquetes de toallitas. Con el curro de menstruación y la política hacen caja, hacen guite y mantienen la militancia. A María Granata todo es político. ¿A qué colegio mandas a tus chicos? ¿Qué tipo de método anticonceptivo utilizás? ¿Cómo haces pis? ¿Cómo te limpias? ¿Qué método anticonceptivo utilizás? Todo es político. Es político porque necesitamos como Estado dejarlo de ver como un gasto, ¿no? Para mí esto es una inversión. La línea de gestión menstrual que implica la capacitación de mil quinientas sesenta y ocho personas en veintisiete localidades del país. Militantes. Claro, militantes, por supuesto. Hay que sentar a todos los referentes, referentas, ministerios y direcciones, programas de salud, educación, de medio ambiente, de economía para poder tratarlo de manera integral, transversal y para poder dar todas las respuestas en cuanto a esta problemática. Es un tema de Estado. La menstruación. ¡Qué desastre! Mientras la gente no morfa y a las mujeres en Argentina con los femicidios las matan como a moscas. Lo que buscan es garantizar el acceso a los insumos para la gestión menstrual. Achicar brechas o lo que tiene que ver también con distintas situaciones según niveles de ingresos ayuda mucho en sectores populares que por ahí no tienen acceso a poder comprar tampones o a comprar toallitas y eso significa perder días de trabajo, perder días de colegio. Bueno, el debate es mucho más profundo, ¿no? Estamos de acuerdo, digo, más allá de que Amalia lo pone en agenda estando en contra y dice, bueno, mientras, creo que, Díctor, mientras exista un menor que no coma, es que se pueden estar pensando en estas políticas, pero... De hecho, ayer puse, ¿qué le van a decir a las niñas, porque es el Ministerio de la Mujer, que no comen? ¿Qué le van a dar de menú? ¿Toallitas con arroz? ¿Tampones con dulce de leche? Pero no sigue siendo un problema que no puedan comprar el insumo para la menstruación. No cagantes. ¿Que nos van a regalar el papel higiénico? Porque ella dice, habla de personas menstruantes, y las personas que hacemos caca, que somos todos, ¿tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico? Pero vos lo ves, porque vamos con eso, Aro. Creo que tiene que ver justamente con la diferencia que hay en la desigualdad que nos encontramos las mujeres. Bueno, entonces que hagan una cosa, en vez de regalar, porque claro, como la plata no es de ella, es de ustedes, de los contribuyentes, de los que se levantan todos los días a la mañana a laburar, a tomarse el tren, a sacrificarse, a pagar los impuestos, a estar mal en el de salud porque no llegan a fin de mes, y eso te afecta a la salud, pero igual pagás, pagás los contribuyentes. Para todos por igual, pero yo digo que la diferencia está entre las mujeres que tienen un gasto que los hombres no tienen. En vez de regalar las toallitas, que digan, bueno, el plan menstruar va a ser el plan menstruar con trabajo. Vení a trabajar, te doy un tarro de pintura, andá y pintá la escuela 24 de, no sé... ¿Las adolescentes? Digo, a los 12 años menstruarán. No, pero... Tienen mamás, las mamás pueden ir a trabajar para... Mi papá laburó toda la vida para pagarme las toallitas. Pero María... Y cuando yo cumplí los 18 años, laburé yo para pagarme las toallitas. No le pedí al Estado, ni mi papá le pidió al Estado que me regalen las toallitas. Está bien, pero hay muchas niñas que son hijas de familias, de padres que trabajan y aún así no tienen acceso. No estamos hablando de gente que... Porque, digo, la encuesta se hizo sobre... Bueno, la cantidad de personas... Para, para, déjame terminar. Yo creo que vos, además, a mí lo que siento una contradicción de tu parte es que desde que te conocimos en la gestión pública, tu bandera son los niños. Y los niños... Voy a decir los niños, donde están incluidas... Es que no los ayudás a las niñas. No los ayudás a las niñas dándole dadiva, las enseñándole educación y luego trabajo para que se puedan mantener. Pero antes, sino 10 años... Si no van a ser siempre esclavas del Estado. No, está bien, está bien, pero van a ser... Van a depender de la dadiva. 10, 11 años... Esas no saben. Las nenas no saben. ¿Alguna vez fuiste para... ¿Alguna vez fuiste a alguna escuela? Sí. ¿Algún barrio donde una nena apareció con infecciones? Un montón de veces. ¿Cuántas veces? ¿Sabes lo que me pasa? Yo quiero saber cuántos proyectos para la niñez. En este sentido, vos presentaste, porque es tu bandera. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa cuando voy a la escuela? ¿Las van a mandar a laburar? Los nenes... No, a las nenas no las mandan a laburar. No pongas en mi boca cosas que no dije. A las nenas no las mando a laburar. Los padres tienen que laburar. Y si los padres trabajan y no les alcanza, bueno, que haya un registro a estos papás, no les alcanza, lo vamos a ayudar. Pero a los que no trabajan, anda a pintar una escuela, fraco. Pero no, 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 no. Y yo te doy las callitas. Vos desviás el tema, Amalia. Vos haces asistencialismo con la plata de la gente. Pero, Amalia, ¿sabes qué? Con los contribuyentes. Te voy a decir algo. Esta es una postura personal. Es muy fácil. Es muy fácil hacer asistencialismo con la plata del otro. Esta es mi postura personal. Yo prefiero, si vos me garantizás, si vos me decís, yo soy diputada, yo te voy a garantizar que este plan menstrual, que hoy para mí la animosidad de destruirlo es... Ni siquiera me interesa el color crítico, digo, si lo hubiese presentado otro... De mejorarlo. Bueno, yo prefiero que mis impuestos, si la política me confirma, me asegura de que van a ir a un plan menstrual o de educación, de alimentación, a que pagarles seis asesores a cada uno de ustedes. Yo lo prefiero. Yo también. Es mi plata, es mi dinero. Opino lo mismo. Entonces, a mí me parece muy liviano que todos los que están oponiéndose a eso tienen una estructura política que son los mismos que dicen, achiquemos el Estado, la gente no sé qué. Opino lo mismo que vos. Bueno, vamos juntas a una escuela y veamos las nenas qué es lo que te dicen y cuál es la realidad, porque es muy fácil mandar a laboral. Pero no es ir a una escuela, yo ya sé lo que pasa a las chicas en la pobreza. Yo ya sé lo que pasa a las chicas en la pobreza, pero darle dádivas a las niñas o a los padres, a las niñas no, porque obviamente depende de los padres, no los ayuda. El Estado te tiene que dar educación, formación para que puedas trabajar y mantenerte. Es dignidad a los 12 años. No, no es dignidad darte un plan, querida, no es dignidad. No es un plan, ¿sabes qué? Y cuando hablo con las mujeres que reciben un plan, no quieren cobrar más el plan, me veo porque es una miseria y no les alcanza. Pero mezclás todo, mezclás todo. Estás haciendo temas que hablas, cada vez que hablas de algo vas a los planeros. Hablemos de este proyecto. No, no estás equivocada. Es que hablar de planes me parece que es mucho más profundo. Es asistencia social. Pero pregunto, es asistencia social, quiero saludar a la abogada, está Melisa García del otro lado. Hola, Melisa. Melisa, ¿nos escuchás? Sí. Bien. ¿Qué es lo que hace ruido de esta presencia del Estado sobre este tema para vos, según vos? Yo creo que en realidad cuando hay una intención de una política pública que busca interpelar al Estado en temas que tienen que ver con eliminar desigualdades, siempre hace un poco de ruido porque se pone como de manifiesto como si fuera una intención de, en algún punto, correr el eje, ¿no? Como si fuera que no fuera importante. Y siempre cuando nos referimos a cuestiones de mujeres, y sobre todo a otras mujeres y de identidades diversas, nos encontramos que cuando planteamos o hay un planteo de una política que busca la integralidad, el informar al Estado, el fortalecer, aparece siempre una mirada remeticente, siempre de los mismos sectores que buscan, digamos, correr el eje, ¿no? Como que no es importante. Yo miraba hace un ratito el informe que estaban pasando y las diferentes opiniones y un poco esta idea como el entremezclar lo que tiene que ver cuando nos referimos a los homicidios, a la violencia y a una cuestión de una política integral que lo que busca es, en definitiva, eliminar desigualdades, empezar a chiscar las brechas de desigualdades en nuestra sociedad, en algún punto es ahí donde pareciera que se mezcla todo con la intención de torcer que en definitiva las políticas lo que buscan es justamente esto, le pedimos y le exigimos al Estado que justamente en su rol genere políticas públicas integrales y cuando las hace aparecen todas estas cuestiones que lo que buscan es torcerlas desde un lugar, como decía, de llevarlos por otro eje o cambiarlos desde el lugar. Y en definitiva lo que encubre todo esto es no querer eliminar estas desigualdades cuando hay esta reticencia. Es muy común que las chicas y adolescentes falten al colegio cuando están menstruando por falta de... Sí, mira, de hecho, te digo, dentro del informe del plan menstrual y demás, y una encuesta que hizo UNICEF en el año 2021, dice que aproximadamente el 23% de las chicas, digamos, las personas menstruantes faltan a la escuela en el periodo menstrual, ¿no? O sea, un 23% es altísimo e incluso un 75% no hace actividad física en ese momento, en ese periodo. Es un montón. Amalia, digo, porque acá es donde ella se foca en la desigualdad que hay, porque hablamos de la menstruación, es para un solo sector. ¿Cómo va a mejorar la desigualdad con la entrega de toallitas? Con la asistencia. Con la asistencia de toallitas, que me explique, ¿cuál va a ser la...? Las chicas van a seguir viviendo en el barro y comiendo nada durante el día. No faltando al colegio porque no tiene... No te cuento, mi mamá, yo le pregunté a mi mamá cómo hacía con los pañales y cómo hacía ella con las toallitas, porque no existían, con mi abuela, básicamente. Se hacían toallitas de tela, se lavaban y pañales de tela, o se olvidaron de los pañales de tela. Bueno, chicos, es así. ¿Y qué quiere decir? Es así. Que las niñas usen eso. Sí. Que si no tienen una cosa... Sí. ¿Qué está mal usar una toallita de tela, lavarla y volverla a usar? Mirá, yo quiero aclarar algo. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo pregunto. Estoy de acuerdo con vos. No es un tema de salud, no es un lujo. No es un lujo usar toallitas, es una necesidad básica. De salud. ¿Puedo hacer una pregunta? Tal vez no tiene mucho que ver, pero a mí me parece bárbaro que el Estado, si tus papás trabajan y no llegan para comprarte algo, como vos decís, que es de salud, me parece bárbaro que el Estado te ayude. Sí comparto con Amalia que no está bueno que cualquier cosa estemos dependiendo del Estado y que estemos todos... Pero es cualquier cosa. El Estado está bien, pero hoy son las toallitas, otro día es otra cosa. Es como que el Estado te termina otorgando todo y todo viene bien del Estado. Y hoy te vas a hablar menstrual, de eso estamos hablando. Sí, pero por eso te digo, está bueno lo que ella dice, está bien, tu papá trabaja, tu mamá trabaja, no llegas, el Estado te ayuda. Pero está bueno el fomentar el que trabajen para tener algún beneficio en el Estado, si no es como que todo el tiempo te están otorgando cosas. Está bien, pero eso lo venimos hablando y estamos de acuerdo. Creo que estamos todos de acuerdo. Posibilidades de trabajo para todos. Pero no es un tema, perdón que intervenga, no es un tema de salud, yo comprendo y entiendo como si en un país donde... ¿Vos no estás enferma con esas cosas? No, no enferma no, pero hay... Pero te podés infectar y hay gente que no tiene... Amalia, te podés enfermar usando cosas que no están... Usando una toallita de tela te podés enfermar. No sé porque a mí no me tocó, es una cosa muy antigua, pero... Mi mamá la usaba, mi abuela la usaba, mi mamá cuando nació mi hermana hace 50 años usaba pañales de tela, los lavaba a mano... Esperás, si no se cae al sol... No importa, esperás, si no te... Pero Amalia, si no te importa nada el que menos tiene... No importa, por eso quiero que salga de ese lugar y dándole asistencia, asistencia. Pero no estás regalando pasajes para irte de vacaciones. Es la mínimo indispensable cuando menos saludos. Pero Pa, me plantea algo, Amalia, a ver si yo lo logro entender. Un país donde... Yo estoy de acuerdo en eso, pero no con el plano menstrual. Cuatro de cada diez chicos no comen bien o no comen las cuatro comidas en la Argentina. Con casi 50% de pobreza y de indigencia. Uno dice, bueno, hay que darle todo. Pero por otro lado hay que también fijar prioridades. El tema que yo me parece que lo que planteas, al mejorarlo, no eliminarlo, es que haya controles, porque siempre que participa el Estado hay que controlar los gastos. Yo no sé cuánto valen esas toallas, cuánto valen esos tampones, y lo que tendríamos que hacer en un país donde hay gente que no come o que duerme en la calle, que tiene un montón de problemas, ver los costos y que alguien vigile. Y que no sea un curro. Entiendo cuando vos decís que en la política, creo que estamos todos de acuerdo, donde hay cajas que se utilizan para robar. Y digo, nuestro país está como está, porque llevamos gobiernos de esa manera. Ahora, cuando vos, un diputado, alguien, piensa una política de inclusión, que acá, por Dios pido, saquemos de este discurso que se ha instalado, que va a dar a laburar, está bien, pero... No, no es un discurso vayan a laburar, querida. No es un discurso vayan a laburar. Amalia, mira, a mí me encantaría verte a vos. Me encantaría verte con esta... Digo, esto que a mí me gustó de vos en un principio de... Yo tengo a los chicos como bandera. Bueno, hoy la mitad de los chicos del país está bajo la línea de la pobreza. Imagínate que comer, de entrada, ya es un desafío. Todo lo otro. Y todo lo otro tiene una palabra. Las cosas básicas tienen una palabra que se llama dignidad. ¿Sí? Porque después nos quejamos de los niños que no tienen valor por la vida, no tienen valor por su casa, por su familia, porque su vida es indigna, su vida no tiene puntos de valor. Y para una nena de 12 años, tener que ponerte un trapo, lavarlo en lugares... O sea, no podemos hablar tan livianamente de nuestros privilegios. Porque yo te invito... A mí, lamentablemente, me tocó estar en una escuela donde nenas de sexto y séptimo grado fui exclusivamente a llevarles toallitas. Y su emoción era como si le estuviéramos llevando comida. Te lo juro. Entonces, si vos trabajás con niñas, a mí me sorprende que no te conmueva ni un segundo. No importa este proyecto. O sea, por lo menos apoyar las políticas, que se piensan con razón y decís, bueno, nosotros como oposición vamos a controlar. Yo voy a controlar que realmente llegue a donde tiene que llegar. Porque si no, todo es ir por la televisión, todos los políticos... Aquel roba, este roba. ¿Sabés lo que pasa? Que yo, desde mi lugar, pues yo te hablo desde mi lugar, yo no estoy en el Ejecutivo. Si querés te cuento cómo funciona el sistema. No, pero por ejemplo, podés presentar proyectos... Bueno, ¿y qué te pensás? ¿Que no lo hago? ¿Que no persigo al gobierno provincial con proyectos de pedidos de informes para que me informe a ver en qué están gastando? Lo hago todo el tiempo. No me contestan nunca. Pero está pésimo. Está pésimo. Pero vos como diputada... Es que yo mi trabajo lo hago. Lo controlo paso a paso. Pido pedido de informe, pedido de informe, pido de informe. María, ¿cuánto sale este plan? ¿Alguien tiene idea? El plan Metroar. No dijeron. Porque teníamos que ver eso. Igual me parece que... Pero no está la información en los registros. Digo, todo lo que es asistencia social... Vos lo que tenés que controlar es la licitación, cuánto sale... La calidad, el valor, el mercado. Y en todo caso, si ahí hay irregularidades, denunciarlo en la justicia. Además, existe una auditoría general de la Nación para hacer todo ese tipo de denuncias y poder controlar. Porque estamos de acuerdo que si no controlás, el dinero se va a poner. Pero ese no es otro tema. Yo pregunto porque no deja de ser una política de género. Sí. Que hay una desigualdad, María. Nos gusta, me gusta. Y tengo, digo, hijo varón, hija mujer. Y voy a tener de los dos casos, pero seguramente la va a tener más difícil mi hija mujer que el varón. Muy bien, seguro. Porque, digo, bueno, pero se está trabajando para que... Eso no ocurra. Para que esa... Mejore. Para que haya más equidad. Ni siquiera es... Por eso digo, pareciera que molesta que sea una política de género. No, no molesta. Dejen de romper las bolas con el género. Porque todo el tiempo rompen las bolas que el género, que el género... Quieren instalar una pavada. Yo soy mujer. Y me pasaron todas las cosas que le pasaron a la mujer. Sí. Todo lo que le puede pasar a una mujer me la pasó. Y jamás le fui a pedir asistencia al Estado. Me la rebusqué sola como pude. He comido galletitas, como he comido caviar. Pero es asistirlo, no ese que... A ver, hay que laburar. Terminemos con la asistencia. Hay que laburar y hay que salir de ese lugar. El Estado hace un plan menstrual. Bueno, listo. A la que papá y mamá laburan, no llegan, te ayudamos con la coallita. No laburan, anda a pintar una escuela, anda a cortar el césped de la plaza y te damos las collitas. Eso existe y hay que controlarlo. Mejoren el plan. El famoso plan trabajar. Mejoren el plan. Mejoren el plan. Es otro plan. Yo creo que es un plan trabajar. Te doy un plan y no haces nada. Se supone que vos tenés que hacer una contraprestación de cuatro horas en el municipio donde lo hagas. El plan menstrual no. No, ¿cómo le vas a mandar a la chica a trabajar? Es que es otro plan. En todo caso, lo que tiene que hacer es controlar que ese niño vaya al colegio. Estamos hablando de que se van a regalar toallitas y tampones. Bueno, ya no se controla más. Sabías eso, ¿no? No, no sabía que te lo van a llevar al plan. No sabía. Bueno, me parece importante. El beneficio, digamos, el plan menstrual lo que involucra es que cada municipio, que cada gobernación implemente las medidas para que se pueda acceder libre y gratuitamente a toallitas femeninas, a los centros de salud. Es que no es gratuito. No es gratuito. Tampones y... No es gratuito, cabida. Y copita menstrual. Pueblo a repetir. No es gratuito. Son nuestros impuestos, es la plata de los aportantes de cada uno de los municipios y reitero. No se nos diga gratuito. Yo prefiero... Acá la palabra gratis. Lo pagamos nosotros. No, bueno, es gratuito para las personas que no tienen posibilidades de comprar. Exactamente. Nadie va a tener...